hola hola chicas y chicos y el día de hoy vamos a estar haciendo una casita vamos a estar reciclando este cartón que ya tenía un poco de yeso de una casa que ya desbarate y vamos a estar tomando unos cuantos trozos de cartón y vamos a empezar a unirlos y a formar nuestra casita esta casita yo la voy a hacer pequeña con dos ventanitas y la voy a hacer con un techito inclinado vamos a empezar a pegar unos trozos de cartón y vamos a recortar el sobrante me tendría que quedar así ahora vamos a proceder a pegar este trozo de cartón en esta parte en lo que es un lateral le ponemos bastante silicona y lo pegamos aquí y el mismo proceso repetimos del otro lado le quitamos el sobrante de silicona y nos tendría que quedar así la casita ahora vamos a pegar una pequeña pestaña de cartón para que la parte de atrás nos quede un poco más alto así nuestro techito inclinado se va a ver más bonito esto es un pequeño remendito que se me olvidó dejar la parte de atrás más alta el techo nos tendría que quedar así un poquito inclinado ahora pasaremos a hacer dos pestañitas así como quien decir triangulares no sé cómo decirle y vamos a pasar a pegar en los laterales de la casa para que no se vean esos huecos lo ponemos aquí y al otro lado también vamos a pasar a dibujar una puerta y también vamos a pasar a recortarla de igual manera vamos a estar haciendo dos ventanitas las ventanitas vamos a marcarlas también con el lápiz vamos a hacer más o menos el dibujo de cómo quiero las ventanitas y también procederemos a recortarlas con el cúter y si van a manejar un cúter o una cuchilla lo que sea por favor tener mucho cuidado de no cortarse si eres menor de edad por favor pide ayuda a un adulto miren así quedó ya mi casita ahora voy a pegarla en lo que es la base que es una base de madera que yo tengo por ahí guardada y vamos a estarle poniendo bastante silicona y vamos a fijarlo bien en la parte de atrás se quede recto ahora pasaré a utilizar esta mezcla que me quedó del anterior proyecto de la casita que hice esto es yeso por si me van a preguntar es yeso es pintura acrílica para madera y un chorrito de agua lo mezclas bien y esto es una buena mezcla para pintar y para que no se desborone de las casitas porque me han dicho que muchas veces hacen las casitas y el yeso se le desborona entonces les puedes poner pintura acrílica para madera para pintar muebles o pintura acrílica de manualidades y ponerle un poco de pegamento para que esto se fije bien vamos a pintar dejamos secar y repetimos el proceso y mientras se seca esta casita voy a enseñarles cómo hago las puertas y las ventanas voy a tomar varios de estos palitos los voy a recortar miren así pequeñitos y voy formando cada ventanita le ponemos un palito arriba uno abajo y uno a un ladito y así ya queda lista mi primer ventana ahora vamos a tomar otros palitos para formar una puerta recortamos los palitos que sobran le ponemos un palito arriba uno abajo y así le vamos dando formita a la puerta aquí me falta uno un poquito atravesado y listo miren así es como va quedando esta puertecita aquí tengo otras puerticas que ya había hecho en algunos otros vídeos o que tengo varias hechas para poder ponerle a las casitas el color es opcional ustedes pueden pintarla del color que quieran yo simplemente les enseño como yo las hago las puerticas y las ventanas las hago todas con palitos de madera y este es el resultado ahora vamos a pasar a ponerle ya las ventanitas a lo que es mi casita miren la puerta la tengo aquí y las ventanitas serán estas entonces para poder poner la puerta vamos primero a poner un marco con unos palitos de helado le ponemos bastante silicona y vamos a hacerle un marquito de madera vamos a ponerle un palito de cada lado y uno en la parte de arriba y así vamos formando todo el marquito para poder después pintarlo y poner lo que es la puertica pero antes de poner la puerta vamos a pegar las ventanitas ahora sí ya tengo aquí el marquito vamos a empezar a darle un poco de color y cuando esto ya se seque ahora sí pasaremos a pegar la puertica después de este paso vamos a seguir con lo que es corrigiendo así algunas imperfecciones que tiene y vamos a proceder a empezar a poner lo que es el techo para poner el techo vamos a pegar este trozo de cartón y encima vamos a estar recortando unas tiras de cartón corrugado así de esta manera y voy a estarlas pegando desde la parte de abajo ponemos un poco de silicona y vamos pegándolo sucesivamente una encima de la otra de esta forma nuestro techito va a quedar bien bonito y así le va a dar forma a la casita yo el techito quiero dejarlo así en su color natural y miren así fue como me quedó miren qué bonito ahora voy a pasar a pintar todo lo que es la parte de abajo voy a ponerle un poco de pintura acrílica marrón y voy a estar pintando toda la parte de lo que es el suelo yo le había puesto también un poco de yeso pero no quería dejarlo así en ese color y decidí mejor pintarlo en color marrón y listo aquí les muestro ya la casita está lista voy a pasar a decorarla con un poco de vegetación y también voy a estarle poniendo un poco de este musgo verde que miren qué bonito le da como vida a la escena a la casita y voy a estarle pegando todas estas ramitas por aquí también estaré poniendo lo que es este cerquito voy a estarlo poniendo y esto se va a quedar bien bonita nuestra casita bueno chicas y chicos y este es todo el vídeo por el día de hoy espero que te haya gustado este modelo diferente de casita porque yo sé que hay muchas personas que hacen casitas de diferentes estilos de diferentes modelos para sus pesebres y belenes y quería traerles esta diferente propuesta y este diferente estilo espero que te haya gustado nos vemos en nuestro próximo vídeo y no te olvides de dejar un comentario hasta pronto chao chao